Pues bien, aquí seguimos en Entre Pares 2018, ahora estamos con Efren Ricardes de SAGE. Efren, queríamos platicarte un poco, o más bien que nos platiques tú, sobre las instituciones que tú visitas. ¿Cuáles son aquellos retos que ves en cuanto a la investigación y al uso de la información? Hola, buenos días. Bueno, principalmente yo creo que uno de los retos que hemos detectado para las instituciones en lo que respecta a la investigación científica es el comenzar a formar a los investigadores en cuestiones de metodología de investigación. Hay una gran cantidad de contenidos que están ahí afuera, de diferentes editoriales, diferentes recursos. Hay una gran cantidad de contenidos disponibles que el CONRICIT ha traído a las diferentes instituciones, pero creo que esa parte fina de cómo incorporar todos estos contenidos de una forma metodológica, con bases metodológicas, es lo que está haciendo falta. Ah, muy bien. Y sobre el uso de la información científica en las instituciones, ¿identificas algún reto particular? Bueno, siempre hay que cuidar el respeto a la información, ¿verdad? Los derechos de autor, precisamente enseñar al... En nuestro país todavía estamos trabajando un poco en lo que respecta a enseñar al usuario a siempre citar, a siempre hacer referencia de quién son esos trabajos. Es un trabajo de continuar educando a la gente continuamente, es un trabajo continuo de cómo hacer esa investigación para respetar los estándares internacionales. Ah, muy bien. Y para ti, ¿cuál es la importancia de este seminario entre pares? Bueno, este seminario es sin duda el foro más importante, y no solamente en México, yo creo que a nivel regional es el foro más importante, donde se dan cita editoriales, autores, investigadores, profesores, estudiantes, todo el mundo que está involucrado con el proceso de la investigación y con la enseñanza, con el aprendizaje, ¿verdad? Yo creo que sin duda es el mejor foro que existe actualmente para reunirnos todos en pro de la investigación y de la educación. Muy bien, muchas gracias. Efraín Ricardias de Sage, los invitamos a seguirnos acompañándonos en Investigando en el Garage.